Y seguimos en Magic Auto en el año 2021, más comprometidos que nunca en conseguirte la mayor calidad. Te habla Jusper Muñoz, te voy a llevar de la mano para que veas otra de las majestuosas unidades que nos acaba de llegar. Aquí está la que te encanta, Honda Pilot Touring, año 2019, tan solo 14,800 millas de la mano del primer dueño. Bueno, observa bien este video y no la pierdas, mira su pintura blanca perlada, sus focos de niebla. Esta unidad como accesorio tiene estribos, rack de capota, esta unidad es 6 cilindros, aros 20 pulgadas, interiores en pie, navegación, cámara de reversa, con puerta eléctrica, DVD. Aquí tienes todo el lujo, la elegancia y la seguridad que tanto buscas en tu presupuesto. Mira los aros, otro accesorio, los seguros, mira los estribos originales de Pilot, su rack de capota, el color blanco perla que tanto gusta. Mira el área frontal, otro accesorio, las chapaletas, esto es otro accesorio. Mira los racks laterales, que es otro accesorio, mira el sunroof, ahora quiero que te sorprendas con el interior. Observa bien esos paneles, no están blancuzcos, no están desmejorados. Aquí tienes la memoria para dos choferes, mira las pieles nítidas, las alfombras All Weather, los descansabrazos, llave inteligente. Mira bien la butaca del pasajero, los paneles, el dash, sistema premium de sonido, DVD. Aquí tienes cámara de reversa y tienes diferentes cámaras, verdad, para que puedas escoger la visibilidad al momento de dar reversa. Como te dije, llave inteligente, guía cubierto en piel, bluetooth, voice command, chip panel, puedes tirar los cambios, 14,854 millitas nada más. Tienes sensores laterales de impacto, el sistema Econ para que module de 4 a 6 cilindros. Quiero que veas el área posterior, primero que todo los paneles, las pieles, los headphones del sistema de DVD, las alfombras All Weather. Aquí tienes diferentes conexiones para la música, para los equipos de nuestros hijos. Mira bien la tercera fila de asientos en las mismas condiciones, observe ese plafón. Oiga, como nos destacamos en Magic Auto, en conseguirle la mayor calidad del área posterior, su compuerta eléctrica. Ahora, si necesitas más espacio, puedes echar los asientos hacia adelante y para cerrar, con el toque de un botón, como te dije, Turing, año 2019. Te quiero recordar, en Magic Auto, trabajamos con todos los bancos, cooperativas locales o federales. Podemos tomar tu trading con o sin deuda. Si no tienes pronto, también te podemos ayudar. Pero lo más importante, la carta de presentación de Magic Auto es este tipo de calidad, calidad A1. Aquí no hay fotos lindas, esta es la realidad. Motor, 6 cilindros. Este motor es 3.5 litros. Air Dream Technology, una unidad que te modula de 4 o 6 cilindros, mega económica en combustible, garantía de fábrica y completamente certificada por Magic Auto. La calidad se ve y se encuentra en la ciudad señorial de Ponce, en Magic Auto Corp. Solo en Magic. ¡Gracias!